Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Quizás el jugador más mencionado en estas semanas es Neymar Jr. La prensa culé no para de vincularlo con el Barça y hay medios que incluso le están vinculando a la Juve con un trueque con Dybala incluido. Pues atención a esta noticia de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain revela que el fichaje de Neymar por el Barcelona es prácticamente imposible y que el crack parisino Kylian Mbappé es quien va a acabar jugando en el club blaugrana. De hecho la misma fuente informa que Kylian Mbappé acaba de romper su silencio diciendo al jeque del PSG que no piensa renovar y que tarde o temprano acabará jugando con Leo Messi en el FC Barcelona. Y la misma fuente va a más. Asegura que el astro galo ya tiene un acuerdo con Joan Laporta, el próximo aspirante a la presidencia del Barça, que lo va a usar para arrasar en las elecciones junto con la vuelta de Pep Guardiola como entrenador. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!